Y nos vamos con esta canción que dice así. Y no hay complique ni mortifique Porque no sabe a nada Y no hay complique ni mortifique Porque no sabe a nada Tú me das un line cada vez que me ves Cada vez que me ves Pero yo ya no quiero volver Tú me das un line cada vez que me ves Pero yo ya no quiero volver Ya no quiero volver ¿Sí? Oye, ¿cómo dice Ginú? Tú sigues triste, yo sigo bien Tú fuiste la culpable Yo fui el perjudicado De tu infidelidad Lo que tú hiciste ya lo perdiste Todo te lo quité Te voy por mi camino Tú sigues ahí de pie Tú me das un line cuando soy guapo Toco otra chica Y yo te doy un love Tú sigues ahí de pie 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 Toma una guitarra sin guarda Eres un chicle sin sabor No vengas a insistir Que en el invento ya no me buques Tengo que decirte que no vuelvas Porque sin ti estoy mejor No vengas a insistir Que en el invento ya no me buques Tengo que decirte que no vuelvas Porque sin ti estoy mejor Y es que sin ti estoy mejor Eres un chicle sin sabor Sin sabor Sin sabor Tú me das un like Cuando soy guapo Toco otra chica Y yo te doy un like Mientras tú solo hay triste Pero en mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como una guitarra sin cuerda No vengas a insistir Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque sin ti estoy mejor Y le dice el propio chicle De que tiene los peluques Los peluques Los peluques Los peluques Y no hay complique Ni mortifique Vamos Ya yo voy a ese chicle Porque no sabe a nada Palma que lo mastique No hay complique Ni mortifique Vamos Ya yo voy a ese chicle Porque no sabe a nada Palma que lo mastique Y por eso tú me das un like Cada vez que me ves Cada vez que me ves Cada vez que me ves Pero yo ya no quiero No quiero volver Ya no quiero volver No quiero volver Tú me das un like Cada vez que me ves Cada vez que me ves Cada vez que me ves Pero yo ya no quiero No quiero volver Yo no quiero volver Yo no quiero volver Eres como una chapeta Sin peluques Como una guitarra Sin cuerda Si me eres como un chicle sin sabor Tú no sabes, no sabes a nada, no sabes a nada No hay complique ni mortifique Que yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo matique Y es que no hay complique ni mortifique Que yo bote ese chicle Ay, porque no sabe a nada Por más que lo matique Y por eso tú me das un like cada vez que me ves Cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver Y ya no quiero volver Tú me das un like cada vez que me ves Cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver Y ya no quiero volver Y ya no quiero volver Y tú me das un like Y ahora tú me das dos likes Y tú me das tres likes Tú me das cuatro likes, cinco likes, seis likes Quédate like, ocho like, nueve vez Y no hay complique ni mortifique Que yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo matique No hay complique ni mortifique Que yo bote ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo matique Ay, ay, maticalo, maticalo Porque no sabe a nada Por más que lo matique No hay complique ni mortifique Que hay ojo de ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo machique Muchas gracias a toda mi gente lista de Chinú Este fue Coffee, el cafetero con todos ustedes Espero que lo hayan pasado muy bacano Y ya saben que si tienen una exnovia o un exnovio por ahí Todavía molestando Ya saben lo que le tienen que decir Que no hay complique ni mortifique Y hay ojo de ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo machique Chiruga, quiero mucho Que hay ojo de ese chicle Porque no sabe a nada Por más que lo machique Tú me das un like Cada vez que me ves, cada vez que me ves, cada vez que me ves No quiero volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver Y tú me das un like Cada vez que me ves, cada vez que me ves, cada vez que me ves Yo ya no quiero, no quiero volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver